que linda la música que nos acompaña en un momento tan delicioso como esto recordemos juntos que me mira y no se aclara, es la chica de mi vida, es el sueño que buscaba, quise que me recordara Usted sabe que el único o los únicos que pueden realizar esto tan hermoso de vivir a través del recuerdo las mejores canciones es de ustedes, este canal es su canal, el canal recordemos juntos Un diamante es para siempre, entre tú y yo, nuestro amor Es para siempre Todo en ella me fascina, su mirada me domina Cada vez que yo la veo, pienso cuanto la deseo Quise que me recordara Qué lindo es energizarse en las canciones que fueron historia de nuestra vida porque no hay nada mejor que una muy buena energía Entre tú y yo, un diamante es para siempre Entre tú y yo, nuestro amor Es para siempre Es para siempre Las canciones en su canal Recordemos juntos Yo, amigo No sé si recordarás Aquellos cientos Ahora perdidos Por las calles De esta ciudad Reímos juntos Libros prohibidos Reimos que Nada nos haría cambiar Leímos siempre Esperando una señala El límite del mar Te esperaré El límite del mar El límite del mar El límite del mar Te esperaré El límite del mar Siempre, siempre, siempre una buena melodía Nos viene bien y más Cuando nos trae el recuerdo de algo que pasó En nuestras vidas El dolor Es como clavar un cuchillo A lo más hondo del corazón Escucha bien mi viejo amigo Nunca olvidé nuestra amistad La vida es un juego Que hay que apostar Si quieres ganar El límite del mar El límite del mar El límite del mar Estas canciones Solamente usted Lo puede disfrutar Si sintoniza A través de Roku TV Recordemos juntos El canal que le hace vivir Toda la historia de su vida A través de todas esas canciones Que fueron Son y serán Los mejores momentos de su vida Por eso Existe su canal Recordemos juntos Las 24 horas del día Y los 365 días del año Muchas gracias amigos Gracias